Bien, 6 con 10, tiempo de presentarles nuestro resumen, nuestro acontecido de la fecha que viene de esta manera. Buenos días, viernes 9 de septiembre de 2022. Como no lo cerraron, lo quemaron. Cumplida la marcha de cuatro días desde los Yungas, miles productores de hoja de coca que responden a la de coca liderizada por Freddy Machicado llegaron hasta el mercado que funcionaba en Villa El Carmen. Bajo administración del sector que responde a Arnold Alanes y apelando al uso de dinamita, procedieron a tomarlo y quemarlo pasado el mediodía de este jueves. No obstante, antes de apoderarse del edificio, los marchistas debieron sortear un débil cerco policial que se situó frente al inmueble, pero que al final se replegó, enfrentándose luego a productores del sector de Alanes que pretendían resistir la toma del mercado. Luego de media hora de intervención, los bomberos lograron controlar el fuego desatado en el edificio, del cual fueron rescatadas cinco personas, entre ellas una niña. Se refirió que tras los violentos enfrentamientos con agresiones físicas y uso indiscriminado de dinamita y otros explosivos, hubo varios cocaleros heridos, además de siete policías que fueron trasladados al hospital obrero para recibir atención médica tras quedar policontuzos. Alanes admitió que perdió esta batalla. El dirigente de Adepcoca, Arnold Alanes, que administraba junto a su sector el mercado de coca en la zona de Villa El Carmen, lamentó que su edificio haya sido tomado y quemado por el sector de productores que responden al dirigente machicado y cuestionó que las autoridades del gobierno no hayan actuado para proteger su inmueble y para solucionar el conflicto de Adepcoca, Alanes cuestionó que las autoridades no hayan tomado los recaudos necesarios para evitar estos sucesos violentos que acabaron con el edificio en llamas. Y aseguró que se reunirá en breve con su directiva y sus bases para analizar la situación, no descartándose que su sector retome sus movilizaciones. Según Alanes, machicado podrá haber ganado esta batalla, pero eso no significa que él y su sector no sigan en pie de lucha. Silencio oficial. Hasta entrada la noche de ayer, ninguna autoridad se había referido a los sucesos registrados pasado el mediodía en el mercado de coca de Villa El Carmen. Horas antes de la toma y quema del inmueble, el viceministro de coca, Arlen Novera, cuestionaba que en la marcha de los cocaleros afines a machicado se hayan infiltrado actores políticos partidarios de la oposición, reiterando en ese momento su llamado al diálogo al sector de Freddy Machicado. Al final el diálogo fue el gran ausente en este conflicto que terminó resolviéndose por la fuerza y en el ámbito interno de Adepcoca, tal como esperaba el gobierno, que desde un inicio aseguró que se trataba de un problema entre privados. En boca cerrada no entran moscas. Fernando Pacheco, hasta el viernes pasado secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, no acudió a la citación que le hiciera a la Fiscalía de Distrito para responder a las denuncias de corrupción que pesan en su contra. Pacheco fue citado para las 15.30 de ayer en la Fiscalía Cruceña, pero nunca llegó, mientras su abogado defensor Eduardo Arias indicó que ni él ni su familia saben del paradero de su cliente, con quien perdieron contacto desde el miércoles, temiendo por su integridad física. El Ministerio Público alista ahora una orden de aprehensión para el exfuncionario, recordando que existe una alerta migratoria en su contra. Fernando Pacheco es una pieza clave en el círculo de confianza del gobernador Luis Fernando Camacho, a quien acompañó en su partido, creemos, como candidato a la Asamblea Departamental, asumiendo la cartera de salud apenas unas horas después de que Camacho jurara como gobernador. Desde entonces, Pacheco manejó cerca de 100 millones de bolivianos, siendo ahora acusado de haber cobrado coimas en la compra de respiradores y otros insumos de salud. Mientras tanto, el gobernador Luis Fernando Camacho alargó ayer su estruendoso silencio sobre este caso, quedando pendiente su convocatoria a declarar ante el Ministerio Público, tal como adelantara el fiscal de distrito Roger Mariaca. Otro foco rojo en la ABC. El gerente de una empresa constructora denunció que un exgerente de la Administradora Boliviana de Carreteras, Depando, de nombre Luinice, pretendió cobrarle el 10% del valor total de un contrato para adjudicarle las tareas de conservación vial del tramo por venir Puerto Rico. Según los datos proporcionados por el fiscal anticorrupción de Covija Franklin Alanoca, el empresario realizó varios depósitos bancarios por un monto de 50 mil bolivianos, pero no le fue adjudicada la obra porque no completó el monto de 100 mil bolivianos que le habría solicitado Luinice. El fiscal informó que se ha solicitado a la ASFI un extracto bancario de la cuenta bancaria del exgerente para confirmar este extremo. Evo apunta a Gabinete Político. El expresidente Evo Morales volvió a referirse este jueves a un plan que existiría en su contra para sembrarle algo e involucrarlo en diferentes delitos, señalando que si a él o algún dirigente o militante del MAS le pasa algo, será responsabilidad del Gabinete Político y de los operadores de ese plan negro. Revoló que un coronel de apellido Camacho, quien fuera edecán del actual ministro de Defensa Edmundo Novillo, va permanentemente al trópico para hacer inteligencia o montajes. Asimismo, se declaró víctima de guerreros digitales contratados por instancias del gobierno para atacarlo en las redes sociales. Morales descartó que el presidente Luis Arce esté metido en todo esto. Conozco a Lucho y no creo que esté con esta guerra sucia, aseguró Evo. Se conoció este jueves que a causa de graves problemas de salud, falleció Roberto Jucumari. Dirigentes de las víctimas de Sacaba, caídas durante los luctuosos sucesos de noviembre de 2019. En una de sus últimas apariciones públicas, Jucumari se quejó de que los acuerdos alcanzados con autoridades del gobierno se cumplieron en un bajo porcentaje, posiblemente porque los beneficiarios son personas muy pobres y que en muchos casos solo hablan quechua. Autoridades y actores del ámbito de los derechos humanos lamentaron esta pérdida, destacando que Jucumari hizo un gran esfuerzo para que se pueda llegar a la verdad, la justicia y la reparación, habiendo partido de este mundo sin haber podido ver concretados dichos anhelos. No más impuesto a las bebidas. Ante las dudas y susceptibilidades generadas en el sector industrial de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas en torno a un posible incremento del impuesto al consumo específico, la noche del miércoles se produjo una reunión entre el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, y la dirigencia de la Cámara Nacional de Industria. Al cabo de ese encuentro, el presidente de los industriales, Pablo Camacho, aseguró que se logró un avance positivo, dejando atrás intereses particulares, velando por la protección a los productores bolivianos en su conjunto. El compromiso oficial es que a tiempo de reglamentarse la ley, sean convocados a participar en ese proceso los representantes del sector industrial del país. Matilde vuela alto con el cóndor. La cantautora y poetisa chuquizaqueña Matilde Casasola recibió ayer el cóndor de los Andes en el grado de caballero por su trayectoria artística de 50 años en las áreas de la música y la poesía. El presidente Luis Arce hizo entrega de la máxima distinción que otorga el Estado boliviano durante un acto especial y muy emotivo realizado en el Centro Cultural La Sombrerería de la Ciudad de Sucre. De este modo, se coronó de manera exitosa la iniciativa de un cóndor de los Andes para Matilde, que tiempo atrás echará a volar el guitarrista y cantautor nacional Willy Claure. En el mundo, a reina muerta, rey puesto. A los 96 años de edad murió ayer la reina Isabel II, luego de permanecer en ese cargo durante los últimos 70 años. Tras su muerte, su hijo Carlos, de 73 años de edad, se convirtió en el nuevo monarca. Con su salud muy quebrantada, la reina Isabel II había prescindido de viajar a Londres al inicio de esta semana para participar en la ceremonia de cambio de primer ministro. Ayer jueves, se informaba de la preocupación del equipo médico por la salud de la reina, conociéndose horas después que sus hijos y nietos se habían trasladado de inmediato a la residencia real. Horas después, se confirmaba el fallecimiento de la reina y, a cartón seguido, la automática sucesión de su hijo, el septuagenario Príncipe Carlos, desde hoy, rey de Inglaterra. Y en los deportes, Prado sigue firme en el USA Open. Un vibrante encuentro disputado por los octavos de final del Abierto de los Estados Unidos Juniors, la dupla conformada por el boliviano Juan Carlos Prado y el suizo Dylan Dietrich, venció al binomio estadounidense integrado por Learnertien y Aida Kim, por dos sets a uno en 57 minutos de juego. De este modo, nuestro compatriota avanzó a cuartos de final, donde enfrentará a los ganadores del duelo entre los belgas Valli y Blox y los estadounidenses Boica y Deming. Juan Carlos está ahora a tres juegos de hacer historia para el tenis nacional. Seis de la mañana con 20 minutos. A este resumen le ha faltado la noticia vinculada a la aprobación que se ha hecho ayer en el Consejo Municipal de la Paz del POA en 2023. Era un tema que había concitado nuestra expectativa, estuvimos haciendo una cobertura durante el día. Bueno, al final se hizo la sesión y a pesar de las dificultades que hubo, unos que gritaban, otros que avanzaban, etcétera, en síntesis el hecho es que finalmente el criterio que pretendían se impongan los vecinos, este sector de vecinos que estuvo allá justamente acompañando el tratamiento de esta disposición, pues lograron el objetivo, lograron el propósito, de esa manera ya el POA 2023 ha sido aprobado con los votos del oficialismo en el Consejo Municipal de la Paz. En medio de denuncias de, por ejemplo, se les apagaba supuestamente el micrófono a los concejales del Movimiento al Socialismo, tuvieron que llevar un parlante con su propio micrófono para ser escuchados, bueno, altercados, lo veíamos ayer en la mañana, y la presión de los vecinos afuera, ¿no? No voy a dar por menores, pero quisimos tener acá en el programa representantes de uno y otro lado para que nos puedan explicar por qué estas confrontaciones, por qué estos problemas, por qué no podían llegar a un acuerdo para aprobar ni más ni menos que el presupuesto, ¿no? Escuchábamos a algunos concejales del MAS indicando que, por ejemplo, es un presupuesto que descuida un poco la salud, ¿no es cierto?, que recorta cierto presupuesto de la salud para destinarlo a otros ítems, en fin, una serie de cuestiones. Recuerdo un asunto de desatención, por ejemplo, a lo que se llamaba antiguamente el zoológico de Mayasa, Vestipacos, ¿no es cierto?, que es este lugar donde ya hace poquito se denunciaba la muerte de animales, etc. Aparentemente no le están dando tampoco mucha gasolina, muchos recursos para que se puedan llevar adelante las actividades en este lugar. En fin, una serie de disputas, pero que quisimos que las traigan acá, que nos digan, que nos expliquen cuál es el tema y de cara a la población puedan dar sus criterios. Pero no han aceptado, en especial el oficialismo, no quieren debatir, ¿no? No quieren debatir, están obviamente en la lógica. Sí, ya nos pasó, evidentemente ya nos pasó que nos habían comprometido que iban a venir y no vinieron, pero ayer no, ayer ni siquiera aceptaron venir porque no quieren debatir, ¿no? No quieren debatir, está claro, ¿no es cierto?, prefieren manejarse así. Está bien, está claro, ¿no es cierto?, algún rato seguramente la gente les pedirá cuentas.